Brutal lección la que han dado a Pedro Sánchez este martes desde el hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. El periodista Rubén Amón, bajo la atenta mirada del presentador, ha hecho una dura crítica a Sánchez por la forma en la que censura y manipula la información y la prensa para salir beneficiado. El periodista asegura que cuando se censura a medios de comunicación, como recientemente el ABC, porque no beneficia al gobierno, o se utiliza la publicidad institucional para beneficiar a ciertos medios de comunicación, o simplemente se oculte información institucional a un sector de este mundo de información, la única que sale perjudicada es la democracia, ya que desde las instituciones se está señalando públicamente a periodistas y a medios para que sean linchados. Es decir, el paso previo a una dictadura. Os dejamos con el brutal repaso de Rubén Amón, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días del año. Y cuando Pedro Sánchez decide construir un muro, al otro lado empieza a haber demasiada gente. Me refiero a que ha decidido que en ese muro tienen que estar el Partido Popular y Vox, que tienen que estar los jueces, que tienen que estar los empresarios y que tienen que estar los periodistas que no son afectos a su causa. Y eso provoca una discriminación que me parece muy peligrosa porque un gobierno puede hacer mucho daño a la prensa. La puede hacer a través de la discriminación informativa porque filtra noticias a medios o a fines, porque no va a programas o espacios donde se consideran incómodos, porque juega con la publicidad institucional. Y esto es un principio que tendría que ser mucho más equitativo. Un Estado puede hacer campañas publicitarias y escoger a qué medios sí y a qué medios no. Y sobre todo porque este gobierno se ha puesto a señalar personalmente a periodistas con el ánimo de intimidarlos. Señalar a un periodista, y tú eres un ejemplo Pablo, pero hay otros más, ¿eh? Significa situarlo en la picota para ser objeto de la agresión, del ataque, digo verbal y no solo verbal, ¿no? Y cuando un gobierno decide emprender una causa contra un tipo de prensa que no es doméstica, que no es mansa, que no es afín, la democracia es la que se daña. Yo no hablo de un discurso, los periodistas tienen que ser el centro de la gravedad del universo, no. Pero la prensa y su forma de trabajar es un criterio de democracia inequívoco. Sí, lo que pasa... No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.